Con la mayoría parlamentaria ya asegurada, Benjamin Netanyahu se disculpa ahora ante los árabes israelíes. El primer ministro israelí pidió ayer perdón por haber denunciado el peligro de la movilización masiva de árabes israelíes en las elecciones legislativas. Netanyahu dijo también que con él no habría un estado palestino. Después se retractó. Esta cacofonía, decía ayer el jefe de protocolo de la Casa Blanca, es inquietante. Tras las elecciones el primer ministro dijo que no había cambiado su posición, pero para muchos, tanto en Israel como fuera, estos comentarios contradictorios ponen en entredicho su compromiso con la solución de dos estados. De la misma manera que lo hizo al sugerir que la construcción de asentamientos es una estrategia para dividir las comunidades palestinas. No podemos hacer como si esos comentarios nunca existieron. Netanyahu entona el mea culpa después de que ayer 67 de los 120 diputados de la Knesset le dirán su respaldo para formar gobierno. Su cuarto mandato se sustentará en una coalición más a la derecha. Gracias.